Si te acuerdas No me acuerdo Ay, ni que fuera hace 20.000 años ¿Era tu prima o tu tía, güey? No, era mi tía política O sea, era la hermana de mi tía política Ah, la hermana de tu tía Ajá ¿40 años o cuántos? No, tampoco ¿Cuántos? 18 Ah, sí, sí, de tu quincena Más prima que tía, güey El viejo dicho de a la prima se la rima Lo aplicaste, güey Entonces, ¿qué fue? ¿Cumshot o no? Ay, Lerón, ya está ahí un otro con el sol Quiero aguantar Vas, vas, vas Todo, 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 todo Empújalo, empújalo, empújalo ¿Sabes qué te afectó? ¿Eh? Déjame, güey ¿Qué? ¿Qué te afectó? El jägger ¿Por qué? Mezclan tequila ¿Te qué? Mezclan tequila con jägger ¿Y no te gustó? Ya, vámonos, ven Para ti ¿Ya? ¿No quieres vomitar más? No lo sé ¿Quítas hoy en esto? No lo sé ¿Pero cómo sientes? ¿Te quieres dormir o...? Güey ¿Eh? Sí me quiero dormir ¿O aquí te quedas a dormir? No, tampoco Bueno, ya vámonos